Hola amigos, vivimos en el municipio de Orocueca, Sanare y me encuentro con Omar Ponare, a quien en la tarde del día 30 de agosto, unas manos criminales entraron a su casa e incendiaron las pertenencias de ellos y los dejaron sin nada, que más que lo que tienen puesto. Omar, coméntenos un poquito acerca de la solicitud que usted le hace a todos los Orocueceños. Bueno, esto es muy triste para mí, para mi familia, nos quemaron lo que fue ropa, la ropa totalmente, yo ando con esta manera, la verdad que vi, la ropa de mi esposa, de mis hijos, una niña y un niño, no quedo nada, no quedo nada, realmente, inclusive no lo mandé hoy a que le digo porque el informe se quemó todo, 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 entonces necesitamos apoyo de nuestros Orocueceños que realmente lo necesitamos en el día en estos momentos. Solicitamos la colaboración de todos los Orocueceños, comerciantes, amas de casa, padres de familia, la administración municipal que de alguna u otra manera puedan colaborarle a esta familia que lo perdió todo, hasta sus documentos de identidad, todo, algunos instrumentos porque ellos viven de la música, se quemaron también, entonces rogamos el gran favor a cada una de las personas a colaborarle a esta gran familia. Unámonos todos en este buen gesto que podemos tener hacia esta familia. Sí, don Amanda, así es, para que me puedan correctar realmente a mí, pues mi número de teléfono es 314-371-3484, se lo agradece mucho de todo corazón.